¡Oye, mamita te voy a matar! ¡Oye, nena, venga, compadre! ¡Oye, nena, no te voy a matar! ¡Oye, nena, venga, compadre! Oye, mirá, tenés con que boreada, que esta tupica para jugar a la tarde. Y él, tiene que contar, traigo tu chance de estar bien. Hola, salgo con mi tesoro. Oye, mirá, caballero. Y él, tiene que contar, traigo tu chance de estar bien. ¡Vamos a ver, ayer, robo! ¡Vamos a ver! ¡En la ronda! ¡Vamos a ver, ayer, robo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver, ayer, robo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, ayer, robo! ¡Quiero que fíjate del radio, rápido! Fíjate al radio, que esta muy bien loco. ¿Qué sobrepasó con otro barrio rico? No, 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 escuche lo secreto de mi tierra, el caray. Fíjate al radio, que esta muy bien loco. ¡Vamos! 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 Oye, mire qué rico es ¡Ay, negra buena! Oye, mira, mami, qué rica es morena A María 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 también, mami Oye, nena, lo digo yo Que ya me llevo mi fruta, mamá Que ya me llevo mi fruta, mamá Miren, 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 miren Miren, 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 miren Miren, 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 miren Miren, 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 m